Hola, vamos a ver el truco de copiar el color de cualquier imagen, para usarlo como y donde queramos en los programas del Library Office Impress y Draw. Es un truco increíble que muy poca gente conoce, te lo aseguro. Creo que no viene ni en el propio manual. Es imprescindible saberlo, ya que estas aplicaciones no disponen de pipeta o cuentagotas para seleccionar un color y usarlo después. Por lo tanto, vamos con el trucazo. Usaremos Impress para el ejemplo. No tenemos que descargar nada, solo IRA Herramientas. Buscar la opción de Reemplazar color. Hacer clic izquierdo en el icono de la paleta. Ahora seleccionas el color con un clic izquierdo del ratón. Perfecto, ya casi estamos. Otro clic izquierdo sobre el color origen. Debe haberse quedado señalado. Lo podrás saber porque estará rodeado de un rectángulo azul. Ahora pulsamos la tecla del espacio de nuestro teclado, la barra espaciadora. A continuación, seguramente aparecerá una ventanita. Aquí lo que hay que hacer es copiar el color. No hay por desgracia una opción para copiar directamente, pero tenemos un código de color compuesto por letras y números. Eso es lo que necesitamos. Lo copiamos usando el menú del clic derecho o con el atajo de teclado control más letra C. A continuación, iremos al elemento que será receptor de este color. Tenemos que escoger color personalizado. Aquí es donde pegamos ya el código HEX de nuestro color buscado. Para terminar, le damos al botón de aceptar. Y no se olvide de comentar el vídeo y dejar un me gusta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial con más trucos y consejos.